y pues bueno ya montamos lo que son las piezas del saco de la pijama recuerda que puedes descargar los trazos en la descripción así como también los trazos del pantalón de pijama ahorita vamos a hacer ya lo que es a recortar la pijama y recuerda que nosotros lo acomodamos de forma tal que consumas la menor cantidad de tela ya están cortados todos los trazos y ya están acomodados de acuerdo al hilo de la tela y ahorita vamos a pasar a cortarlos y después a pegarlos y 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 bueno ya tenemos todo cortado ya nada más vamos a pasar a pegarlo y para eso vamos a hacerlo en una máquina recta o en una máquina over o en ambas dependiendo de cómo sea tu maquinaria bueno ya que tenemos cortadas todas nuestras piezas lo primero que vamos a hacer va a hacer oblear las vistas tanto la de la espalda como la del frente esta esta únicamente la vamos a abrir por este lado esta por la parte central y y y y Ahora vamos a armar la cor En la directa primero Y luego en la directa Bueno ya que tenemos Orleadas nuestras dos piezas De estas Vamos a proceder a A armar nuestro Delantero con el trasero Nos retiramos los alfileres De nuestros moldes Retiramos igual los moldes Entonces Lo abrimos Vamos a pegar frente con frente Y frente con frente Acá Bueno esto lo pueden hacer una sola pasada En una máquina de 5 hilos Nosotros estamos trabajando una a 3 hilos Y recta Entonces después de la recta Pasan la oleada o una sola vez en 5 hilos Bueno una vez que ya tenemos armado La espalda con los dos delanteros Queda más o menos así Este es nuestro cruce para botón Todavía no lo tenemos Terminado Ahora vamos a colocar las mangas Las mangas Ya vienen medidas Pero a veces se nos desplazan las telas Hay que Hacer unas pequeñas muestras Para indicar los centros De que no se nos vaya a mover Nos deshacemos de la manga Por así Aquí hay que darle la forma redonda De la manga Sin deformar ninguna de las dos filas Que se estira No Se pueden ver medio torcida Entonces A la caída de ambas mangas Y así lo mismo con la otra manga Bueno aquí ya le pegamos las mangas Ya están las más mangas pegadas Ahora vamos a cerrar costados Después otra vez lo llevamos a orlear O si ya estamos trabajando con cinco hilos Pues ya quedamos Una vez que ya tenemos armado todo nuestro delantero Ahora vamos a proceder a colocar las vistas Bueno ya tenemos armada nuestra vista Nos tiene que quedar algo más en eso Entonces ahora lo que vamos a hacer Vamos a volar esto al revés Vamos a colocar la vista Frente con frente Por todo el contorno del delastero y de la vista Ok Esto va a quedar así Ya que lo tenemos así Hay que voltearlo Y darle un pequeño pespunte Como a un cuarto Para que las dos De pie 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 Y luego fijamos la espalda De pie De pie De pie De pie De pie Gracias por ver el video. 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 Lo único que falta ahora es colocarle sus botoncitos y ya quedó.